¡Suscríbete! Cintura Me encantó Vos pensás que no me sumo al grupo porque estoy haciendo el video ¿Ves? Ahí va Esto es acá, ¿eh? Las dos ¡Sus! 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 ¡Primero! 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 ¡Move los hombros de la espalda! ¡Vamos! Es muy fuerte, Ibi ¡Muy fuerte! Un poquito más alto Por favor Atención Tiro Tiro ¡Ven! ¡Es mucho de ritmo de aterriz Kapil! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ven! 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 ¡Atención! Ahora abajo Adiós Juegos ¡Juegos! ¡Sus! Diente Ahora vamos, para un grito No tengo Dual Ves, Ibi, como tenes que hacer para tus glúteos Ese es el problema, tres, bien chicas, vamos, el bonito redondo lo tienen, dos, echamos en masa, ahora, para las chichas, trabajar las chichas, ¿qué son las chichas? Las chichas, a los costados, tres, vamos a subir de todo, son azules de flotador, y va, su, 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 esa, sientan la vida chicas, ¿saben cuál es nuestro capital? Ah, sí, sí, obvio, ahí está, ahí está, cintura, 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 sentir la panza, sentir la espalda, no, sí, pero, no, no, pero con un orden, no, bueno, sí, sí, ahora, ¿cuánto arriba? Un, dos, tres, cuatro, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, última, arriba, abajo, sentate, ocho, sentate. Ahora le mando a las chicas de arriba.